El gobierno mexicano ha recibido 3.700 solicitudes de refugio por parte de los integrantes de la caravana migrante, informó la Secretaría de Gobernación. Andrés Ramírez Silva, responsable de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, dijo que estas solicitudes de refugio son parte de las que les llegan de manera habitual, donde tienen 22.000 solicitudes en rezago de años anteriores y 26.000 de este año, siendo que solo tienen a 60 personas para su atención. Es decir, tienen en la fila 48.000 solicitudes. Sociedad Comisión solicita más recursos Esta situación obliga a la Comisión solicitar más recursos porque en estos momentos carece de presupuesto para atender las solicitudes, añadió el funcionario. Por su parte, David León, coordinador de Protección Civil, comentó que en principio, y para mantener un control, ya expidieron 4.000 tarjetas de estancia por razones humanitarias. Con ellas, los migrantes pueden estar en el país de manera legal, pero es un documento distinto al de refugiado. Finalmente, se anunció que el próximo viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador dará un pronunciamiento sobre la política migratoria de su administración. ¡Suscríbete al canal!